FIRETRAP Pienso haciendo daño, es insufrible No pienso en ti aún Después de tanto tiempo, después de que te machiste las cosas No ha sido diferente, es para mí Me duele tanto el corazón, me arrepiento De no haberte cumplido las cosas que te prometí Ahora todo parece como un diapete Yo no sé qué haré, pero tendré que sacarte de mi corazón De mis pensamientos que están obligados a amarte A quererte y a sentir lo que tú sentías en modo de mi corazón Pero tú te alejas si estabas con ese cabrón Y ni te tiras rosas para que tú te resbales Y te sientas bien Creo que te hace sufrir Pero de tanto el corazón como Fue el motivo de nuestra separación Me duele tanto en gritarse Decirte de que no valía la pena De que había otras más Pero ahora yo Sigo aquí con tus fotos, viéndolas Pensándote un poco más ¿Por qué no puedo olvidarte? Las enseñanzas no me han ayudado A convivir contigo Ni con tu olvido Creo que un día vas a subir Y vas a querer volver ¿Por qué no te hace feliz al igual que yo? Amaba, te abrazaba cuando tú Lloraba, me gustaba cuando tú Sonreías y te sentías tan libre Junto a mí pero ahora todos Se cambió porque tú te vas de mi lado Yo no logro, olvídate Y tú andas con alguien que no te sabe ni ama Que solo quiere sacarte el dinero Pero eso no vale la pena Lo que valía la pena es que yo te sacaba el corazón Ni te sentías tan libre Entonces ¿por qué nosotros Nos hacemos tantos miedos? Que no podemos liberarnos del amor Que ocurrió hace un año Quise apederte que volviera Y a te escribir una carta Espero que la hayas leído Porque él está prohibido Para ti porque te hizo daño Tu corazón Me duele tanto Una vez te he dejado ir No sé por qué Me sigo lastimándome Me